Pues que trancha, 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 no, palabra, digo, es más allá de tranza, qué trajo, bueno, me te presento a todo entonces, bien, no, está bien, está bien, perdóname Flor, te pisé, que bolas chavos, bienvenidos a un capítulo más de Bad to the Game, yo soy changuito, yo soy el draco, molesto con este hombre, pero bueno, vamos a darle a este juego que se llama, Eternal Darnix, ¿de qué se trata este juego? ya me hiciste enojar, pues fíjate que es uno de los pocos juegos licenciados por Nintendo, que es el héroe de los survival horror, y tiene una peculiaridad que la verdad lo, no sé ahorita, pero antes de este no existía ningún otro, vamos a hablar de este juego, entonces, Eternal Darnix, Saint Requiem, vamos a ver este juego. Y bueno, ¿de qué trata este juego, querido Changuito, que tú eres el experto en eso? Mira, ya tiene muchos, eh, ah, por cierto, quiero, antes de empezar a hablar de este juego, quiero decir que es uno de los pocos videojuegos que aún guardo en mi colección original, o sea, original, o sea, que tengo el disco de Linkyum, todavía. ¿Tú haces tus consolas todavía? No, no, pero por ejemplo, ese juego sí, y pues sí vale una lanita, pero bueno, quiero, como lo dije anteriormente, es uno de los pocos juegos, y raro, eh, pero, en su momento fue licenciado y patrocinado por la gran nene, es cierto, por Nintendo, que, digo, que abarca el género solvado al horror, y que, como lo dije anteriormente, eh, tiene una peculiaridad en, en el sistema de juego, que la verdad, mi súper encantó, antes de este yo no lo había visto jamás, y creo que no había habido uno como tal, como este, ahorita no sé, pero, pues, por eso, a mí, yo lo considero uno de los mejores. O sea, a ver, vamos a ver si en estos pocos minutos que tenemos de este juego se puede apreciar. Esperemos. Espero, espero que me, me, me. No creo que lleguemos, porque el, hasta donde empieza esa, que ahorita lo vamos a hablar, esas, esas cosas que se me hicieron, este, originales, empieza más adelante, casi no al principio, pero ahorita lo vamos a decir por si no llegamos. ¿Y qué otras cosas hay de este juego, aparte de eso? Mmm, nada, no es cierto, es un buen, es un buen server. Dos semanas, sí. Vamos a empezar, aquí tenemos a esta chica, no recuerdo hasta su nombre. Porque estamos empezando así nada más sin, previo investigación. Pero, eh, le llaman de su abuelo. Su abuelo es un investigador del, del libro Necromitcon. Como todos saben, es un libro, es como de la oscuridad, ¿no? Hasta el fin del mundo, la muerte. Sí, tiene varias, este. De la destrucción. Bueno, habla sobre este, este, este misterioso libro. ¿Por qué habla de la morra? No, no, este misterioso libro que, bueno, él está investigando, eh, después, esta chica es su nieta. ¿Recibe una llamada en la madrugada? ¿Es su nieta? ¿Recibe una llamada en la madrugada? El cual le dicen que su abuelo ha muerto, misterioso. ¿No? Y que me parece, eh, que, eh, tiene que ver algo con lo que estaba investigando. Ella, eh, bueno, en lo que trata el juego vamos a investigar por qué murió su abuelo. Y por qué, eh, tiene que ver con el libro que estaba investigando, que es el libro del Necromitcon. Es un juego survival horror, como ya lo mencioné, y la peculiaridad que quería hablar era de que, por ejemplo, más adelante nosotros tenemos tres, este, eh, eh, tres barras. Una que representa la salud, obviamente. Otra la magia, pero aquí utilizamos magia más adelante. Uno. Y otra que es, este, ¿cómo se llama? La cordura. Ahora, cuando tú pierdes cordura es cuando empieza a alucinar el, el, el personaje, obviamente según tú, es cuando empieza a ver cosas como que se mueven las cosas, por ejemplo, ya no se mueve la muñeca, bueno, la persona que tú dices piensas que es tu control y no, pum, pasa un flash que está alucinando. Se empieza a llenar la pantalla de moscas, según que se cambia de canal, se baja la, la, eh, el sonido del, del juego, se cambia de canal, hasta de noticia, según te cambia, te pone un, 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 un canal de noticias. Se baja de volumen. Está de volumen. Y se cambia de canal. Tres veces. Sí, ¿verdad? Digo para allá. No, si no les quedaba claro, también se cambia de canal. Es que, perdón, pero que, jugar y, y, y platicar es muy difícil, eh. Sí, veo que nomás estás dando vueltas, lo voy ahí. Sí, es que estoy viendo, bebé. Y ya sé que, con lo que no te gusta es estar explorando mapas. Eso era lo divertido del antes del survival horror, ¿no? Era que tenemos la llave, perdón. Oh, la llave de riser. Este, este juego básicamente son en capítulos, cada, cada, esta chica encuentra, eh, digo, no, eso es spoiler porque ya tiene un chingo de años. Es, salió en el 2002, para GameCube. Y déjame decirte que este juego, eh, perdón, es un juego de ya la hora extinta a Silicon Knights. Ya. No, no, creo que es un, que todos sabemos, no sabemos que su juego que lo que usó la, la bancarrota es The Human. No sabemos, pero bueno. Este, este juego iba a salir originalmente para el Nintendo 64. De hecho, ya hay videos donde se muestra parte del gameplay. Pero, pues, a última hora fue cancelado para dicho sistema y se hizo posteriormente para el GameCube. ¿Se acuerda la puerta que estaba cerrada? Creo que la de arriba, ¿no? Creo que, y creo que fue un acierto porque no creo que el Nintendo 64 haya aprovechado gráficamente este juego, ¿no? No sé. Mira, algo que tenía el 64, que sí era capaz de poner buenos juegos y todo eso, pero la verdad es que por el cartucho. La verdad es que Nintendo, hay que meter el menú, ahí está. Ajá, ajá, ajá. Oh. Oh, que la chido. Eh, algo que... Aquí no se utilizan automáticamente, si no tienes que meterte al menú y utilizarlas. Ah, que la canción. Ahí está, ya. Ya rompiste la llave. Y rompí la llave, dices, oh, puta. Ah, ¿qué puedo? A ver. Pues si rompiste la llave. Entonces vamos a poner esta. No se puede usar ahora. Ajá. Y dice, estás bien penejo, lo acabas de romper. ¿No? Sigamos investigando. Eh, básicamente era que el cartucho pues no le, no le cabía nada. entonces este tenían que desertar juegos o quitarles varios varias este no se puede decir escenas partes del juego en otras palabras había que mutilar el juego para que copieran el cartucho y de hecho mucho el otro vídeo de cómo fue el desarrollo de resident 2 para nintendo 64 como todos sabemos un milagro que cupiera ese juego en un cartucho de 64 megabytes que era lo máximo que tenía el el nintendo 60 bueno el cartucho de nintendo 64 contra los 700 megabytes que tenía cada disco o sea fue una gran proeza de comprimir información con poca memoria bastante situación pero regresando al juego algún tipo de cámara o si es la clásica de tercera persona tercera persona siento que se mueve de una manera extraña porque normalmente desde atrás para mí la tercera persona es como gta porque es que también gta también se mueve más o menos así es que por ejemplo aquí no estás en medio casi pero bueno ya me estoy acostumbrando a los jugadores de hoy en día nos estamos acostumbrando que el personaje principal está en medio de la pantalla justo así y todo y se mueve nada más la visión de lo que del entorno no si es como lo que la chica es una mezcla entre resident nivel la la vista de la cámara del 2 o del 1 del 3 con una tercera persona es medio fija porque no no tampoco no es fija a mira aquí va el primer el primer esto era perdón que dentro para dejar sí que me diciendo es que te explico cuando no más te preguntaba qué tipo de cámara es tercera persona es tercera persona así tan simple se ve el muñeco completo tercera persona es el personaje principal sí pero como te decía durante el desarrollo vas leyendo partes del libro micrón y cuando va leyendo en el la bueno la parte como se dice la hoja tú vas jugando lo que ella la página tú vas leyendo lo que vale vas jugando lo que ya va leyendo y cada vez que tú juegas esa parte va recolectando información y objetos que tú cuando terminas esa ese capítulo ya automáticamente ella tiene ya sea la magia o los ítems no sé si me tienen más o menos hace cuenta durante tú durante el transcurso del de 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 aquí bien cada vez esta parte si te das cuenta hay cosas que no puedo yo observar como puertas bueno está no explorar bien hay una parte donde está como un es como un librero este no puedo acceder a ciertas cosas tú cuando lee las partituras y conforme avances el juego este vas obteniendo los ítems y la magia vuelvo a repetir para que posteriormente tú como así es tú ya los puedes utilizar y puedes acceder a otras a otras áreas exactamente de la vez que aquí me marcan en esto ponerla en un cierto cierto horario pero ahorita no sé qué horas tengo que ponerla pero vamos a buscar lo que vamos a ver esto era lo de la vieja escuela no cuando tú es de agua y eso es una parte de los antiguos juegos no que tienes que resolver los diferentes acertijos o sea también este juego también tiene parte de ustedes sí claro de backtracking igual como como la vieja escuela de residen y de otros aquí dice que son las a ver son las 12 1 2 3 4 5 6 son las que 6 6 16 6 17 más o menos y lo que aquí miran adecuado estaba en ingresos clipe por las 30 de 33 33 33 no son las 3 33 33 33 33 33 3 33 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 ¡Ay, qué sé! ¡Ay! ¡Espántame, panteón! ¡Tres! Ya te falta tres, ya son las tres, hasta el seis. ¡Ah, ya te pasaste! ¡Ahí está! ¡A la bestia! ¡No! ¡No! ¡Es un pinche juego, güey! ¡De los locos que hemos visto en nuestra vida, güey! ¡Que te muestran un lado que nunca has visto en un juego, cara! Acuérdate que... ¿Por qué cómo se merece un galardón? ¿Se llevó algún premio en aquella época? Sí, claro. ¿Qué se llevó? ¿Algo más pendejo o qué? ¡Al necronómicron! Ahí está el libro de Necronómicron, así es. ¡Uy! O sea, ¡qué pinche difícil fue encontrarlo, güey! No, pero ahí vas leyendo y, obviamente... Ah, mira, por ejemplo, aquí agarramos la espada. ¿Vas a perder con una espada? ¡El gladiador, puta! ¡Gladiador, ve nomás! Es el que leí al boté pronto. Aquí es donde YouTube ya lo encuentras por primera vez. Y lo lees. Y bueno, lo vas leyendo. Y te vas aburriendo. Te vas aburriendo, sí. ¿Esas cómo se llaman? Este... Son criaturas de la oscuridad. ¿Cuál? Los flashback. Los... sí. Flash, previous flashback. Pero este corte de imágenes, ¿cómo se llaman? Escena de... Un corte... Ah, no. Es un corte de escena nada más. Porque... Son con gráficos en tiempo real. Si hubieran sido... Los full motion videos, tú dices. Full motion videos. Sí, no, no son estos. Para que estos ya... Ya mejoran esa técnica. Porque mira, para que ya necesitan los full motion videos y ya actualmente con el poder de las consolas... Se ve bien con... Los gráficos en tiempo real que ya. Ahí te das cuenta, ahí están leyendo la... La historia de... Estamos en la Roma en el año 26 antes de Cristo. ¿Sabes eso? Antes de Cristo. Güey, ¿dónde dice eso? Aquí. En Persia. Perdón. Yo dije Roma. Bueno, no sé mucho de historia, pero dice que estamos en Persia en el 26 antes de Cristo. Te das cuenta, está leyendo el libro y... Tú lo vas a jugar. Ah, ¿vas a jugar con los pretorianos? Exactamente. Bueno, esto fue el Vincón del Gamer. De haber sabido... Bueno, esto fue Gamers Chronicles. De haber sabido que ibas a jugar a Assassin's Creed me hubieras dicho... No, hombre. ¿Estás diciendo que Assassin's Creed me bajó mi tiempo? No, 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 no. Hay que estar leyendo... Bueno, de haber sabido que ibas a jugar este... ¿Cómo se llama este juego? Pretoria... El que salió con el Xbox. ¿No fue? Roma. Rise of Rome. Rise of Rome. Ah, que salió para el Xbox One, ¿no? El Xbox One. Oye, se me hace... O sea, me sorprende que fue un juego de Crytek cuando hizo los estupendos Crytek. Dicen que es algo muy bueno el juego. ¿El Rise of Rome? Rom. Te voy a hacer una cosa, mira, la verdad es como... No, no es Rise of Rome. Es este... No me acuerdo con el nombre, pero es Song of the Rome. Es el hijo de Rome. Es el hijo de Rome. Tiene un nombre, pero no... A ver si te lo busco. Pero no es el que... Pero ya... ¿Sabes cuál es el que te estoy diciendo? Y esa no es. No, porque... The Rise... Se llama... A ver, dice Rise of Rome. Que salió del juego de lanzamiento al Xbox One y demostró lo que era capaz de hacer gráficamente. Es Song of the Rome, ¿no? Este no es. Ah, entonces no es el que yo diga. Te voy a poner... Son... ¿Qué es? Son... Hijo, ¿no? Pero no me acuerdo con ese nombre. Sí, 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 sí. De hecho estamos bien los dos. Es Rise... Son of Rome. Ni tú ni yo. Bueno. O sea... Micha. No, no, no. A ver. Tú nomás dijiste una palabra y yo dije todo el resto de la frase, carnal. Yo dije Rise... Son of the Rome. Y yo dije Rise of Rome. Una palabra. Te robaste mi frase. Pues yo la dije primero. Pótenlo en la caja de comentarios. Bueno, más que para traer. Bueno, esto fue Assassin's Creed Rome. Pero entonces ya no lo entendí porque entonces... ¿Juegas? ¿Es la protagonista? ¿O vas viajando? Es la protagonista. Así es. Te dije desde el principio. Es la protagonista. Y todo esto que estamos jugando son los... Es que me dijiste que es la protagonista, pero ella lee. Lee. Exacto. Pero son por capítulo. Esto dura... Cada... Obviamente rependiendo tu habilidad para resolver los diferentes... Este... Hacer tijos que... Exacto. Que te van presentando durante el juego. Una vez que termines este capítulo y obtengas ciertos ítems. O magia porque se utiliza. Esas habilidades como lo dije anteriormente. Ya las tiene la chica esta. Y tú vas jugando de nuevo con la chica. Y vas adentrándote en los diferentes... Este... Lugares que no puedes acceder en tu casa. Porque también juegas con él. Al final... Obviamente esto es un... Ya un spoiler. Pero no mames. Este juego es del 2002. Peleas con el verdadero jefe final. Que es con él. O sea no mames. Yo lo acabas de decir. No. 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 No con una. No con tres. Pues estamos jugando. El juego de. Las hacen Space Con Prys of Roma Y Prys of Prysia Y una mezcla De la momia Mira porque Aquí todavía no te dan lo que es la Momia wey, que eres Brandon Fraser Que eres Brandon Fraser En la momia Y se levantan las momias wey Y ahí se les da un finish Es la primera vez que veo que fue un juego Donde unas calaveras tan gran No son calaveras Calacas Eso es lo que ya nos va a dar más adelante Lo que es la magia Este juego tiene rejugabilidad Por tres veces, tú puedes jugar tres veces Porque por ejemplo, al final vamos a escoger Bueno este es un Si te das cuenta fue de color rojo Más adelante tú puedes escoger entre tres colores Que afecta, mira ahí está el verde Que afecta el juego Y como que el sistema De magia Es que yo siento que nos estás explicando mucho del juego Y yo en este momento te diría ¿Sabes qué? El juego no lo juega Te voy a explicar por qué Porque me estás explicando mucho del juego O sea, de la mecánica del juego Y de hecho hasta nos estás contando Que podemos jugarlo tres veces Pero no nos has contado Yo creo que lo importante aquí Para que sea un gancho Es decirnos ¿Qué relación tiene este wey? Esa te dice Susana, ¿no? ¿Qué relación tiene este wey? O estas transiciones del pasado Los persias con la morra Porque tiene que haber un vínculo al final de cuentas ¿No? Sí, claro Ah, pues el vínculo Este Entonces es que si lo digo lo voy a spoiler Pero pues obviamente ya como estamos spoileando Obviamente este es el El vínculo que tiene este Este que es persiano ¿Cómo se dice? Bueno, el de Persia Este primer capítulo Explica cómo nació el libro Bueno, no cómo nació Sino cómo fue que empezó O sea, este tipo ahorita O sea Ese es como que el malo Este wey que estamos Se va a convertir en el malo del juego ¿Por qué? Porque se avarició Ya lo recuerdo bien, bien, bien Exactamente con esa actitud De la historia Pero fue el que hizo que Ese libro Se hiciera más malo De lo que ya era Por así decir O sea, que fuera Utilizar en contra de la humanidad Ahorita estamos hablando Para el mal Ajá, usarlo para lo mal Prácticamente Aquí vamos viendo Está leyendo que bueno Ahí como Cómo fue que Que se convirtió En lo que vamos a ver Más adelante En una especie Como ¿Cómo se le dice? Por ejemplo No es el exactamente El más malo Pero es como que El Como que el mensajero Del Del más chingón ¿Cómo se le puede? Como El emisorio de los gol Bonitas Como si fuera El Como si fuera El patriarca de Atena Por así decirlo Que al fin del cuento El patriarca no es exactamente Atena es la líder La chingona Un ejemplo Siento como que Tienes contentes Machistas El día de hoy Porque por ejemplo Atenas es como Un ejemplo Es como La diosa La mera La mera Pero su representante El que va dando Es el patriarca Por así decirlo Es que no sé Cómo explicarlo O sea El mero mero Es el pelear Que Ay güey Al final de cuentas Te enfrentas Contra este güey Así es Porque él es Contra este Y el mero mero El mero mero Así lo llamamos El mero mero Tienes tantas veces Que critiqué Al Kefren Y ahora ya Kefren Mis respetos Ya no me vuelvo a burlar De aquí Que fe El mero mero ¿Te das cuenta? Estas cosas Que estoy recolectando El mero mero Son piezas clave Cuando lleguemos Con un Kefren Yo llegué con el mero mero Agüeo No sabías Que eran así Cabrón Así se dice No Bueno No tú sabes Todas esas terminologías No Perdón Chavo Dispuntas Chavo Chavo Ahorita le voy a mandar Un mensaje En el mero A Kefren Y le voy a decir A ver si es cierto Que se dice El mero mero Pero el mero mero Es un dios O es un Es un qué Es como el Como se puede Es que no sé Cómo explicarlo Que es el Que creó Por así decirlo El libro Necromicón Este güey Va a ser como El segundo El que hace que 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 las cosas Que el El malo Por ejemplo No sé Por ejemplo El El mero mero El mero mero Ya como tú lo dijiste Dice Oye sabes 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 que Este Necesito que hagas Tú el mal Que caiga en la tierra Tú encárgate De que eso suceda Y este es como El Como se le dice Como el segundo Al mando Como el que Sí, sí, sí Aquí te está Sulacayo Sulacayo exactamente Como su vaso Aquí te está Explicando Bueno Cómo recolectan Estas piedras De magia O sea Ya no recuerdo Bien Qué tienen que ver Los colores Pero sí Tiene que ver Algo en la historia Imagino que significan Algo Cada uno No sé Tierra Fuego Y Durante el transcurso Del juego Este Vaso Por ejemplo Al principio Te dan a escoger Qué color quieres Y por ejemplo Si escoges el rojo Más adelante En la historia Tu energía Es la roja Y te van a poner Adversarios De diferentes colores Y tú tienes que utilizar Ese color En contra ¿Qué te crees? Ya nos va a alcanzar El tiempo Muy bien Pero lo que quería Explicar era Básicamente El juego Y pues Ahí lo tienes Es un juego Bastante Yo La verdad Lo recomiendo Bastante Obviamente Ya es un juego De hace más De 21 años Obviamente Por una consola Que no Yo creo que Tu celular Es 100 veces Más poderoso Cualquiera Que lo tenga Pero es un Buen Susurbar Y la verdad Esa mecánica Original En su tiempo Para mí Empiezas a alucinar El juego De hecho Una ocasión Hizo que según Pareciera Que se habían borrado Mis archivos Con la mano Aplicó Pero bueno La verdad Yo Changuito Lo recomiendo Bastante Pruébenlo Si no lo pueden Comprar su Gamecube Su disco Pues por lo menos Se le Bueno Una pregunta Ya para irnos A la despedida Última pregunta ¿Te mereces un remake Según Changuito? Yo digo que si Definitivamente Un remake Pero lo veo Muy poco Pero tú Yo digo que si Definitivamente Habrá que ver Porque como que No me convenciste ¿Vale? Vamos a despedirnos Chavos Vámonos Pues bueno Esto fue el ring El ring Yo es necio ¿Y eso qué? Esto fue el back to the game Tú dijiste el mero mero O sea que estamos a manos Y dijiste el qué Rise on the Roma Y tú dijiste el Son of the Rome Yo sí lo dije Perfecto Nada más me faltaba el Rise Ok Ok está bien Sale pues Pues esto fue La taberna No man Ya me quiero ir Estrella de mi puño Evítame la molestia De hacerle así Estrella tú solito No 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 hay necesidad De llegar a la violencia Sale pues Esto fue el back to the game Le vamos a poner El black to the No 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 Viene violentando Hoy el El ingeniero Changuito Pues sale pues Yo soy Draco Y estoy conmigo Changuito Pruébenlo La verdad Síganos en nuestras Diferentes redes sociales Yo no me voy Sin antes decirle Dino al Gainor Dale pues Yo me despido Felices Juegos Bye bye Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y Felices Juegos Si